Por eso quiero hablarte, siempre se hizo robarte, que regrese a mi vida Es que no quiero serlo, quiero dejar sus sueños, me canse mi herida Olvidarás mejor, olvidarás, más arrancada de ti, ya tiene otro amor Olvidarás mejor, olvidarás, más arrancada de ti, con tu bendición Es que no te canto arrepiento, y yo le enseño a amar, su primer amor Cuando salen de mi pensamiento, a mi bella de ti, dentro del corazón Olvidarás mejor, olvidarás, más arrancada de ti, ya tiene otro amor Olvidarás mejor, olvidarás, más arrancada de ti, con tu ilusión ¡Sabrosura! ¡Sabrosura! ¿Sabes tú? ¿Sabes tú? Hermanos, pude verme echar para olvidar así a quien no te quede A quien gracias a Dios ya te ha ido y encontró a nadie en su cariño No sé si fue venganza o por el porco con que tú no lejó No sé si fue venganza o por el porco con que tú no le dieras ¡Dale! ¡Dale! Mirá que tú jugaste a los amores cuando lo eras con su mirada Yo seguí que me mandaste de tu patanes pero que me perdones Yo ya no vi por la amarga pote cuando injustamente la cambiaba No sé si fue venganza o por el porco con que tú no le dieras ¡Arancala de ti! Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala ¡Arancala de ti! ¡Te juro con la ilusión! ¡Volvídala mejor Olvídala! ¡Arancala de ti! ¡Ya tiene otro amor! Olvídala mejor Olvídala mejor ¡Arancala de ti! ¡Te juro con la ilusión! Gracias por el reconocimiento.